Fueron días que en su angustia permanecen, lluvia asalada de sus ojos se desprende. Ella dijo no pretendas que me quede, no es una huida, es el destino que se cierne. Una copa mal servida, a labios rotos que sonríen, entre hielos una herida, despertar. Solo un beso bastó para encallarme, en un silencio en el que cuesta despegarse. Compañera del delirio y del derroche, habrá una extraña en una ciudad sin nombre. Y unos versos que se enzatan, en mi garganta cada noche, deja en duda la palabra. ¿Dónde vas? Mi color, recorre la habitación, tu pasión, bailando aquella canción. Un adiós, sin adorno, sin color, un dolor, en los acordes de mi voz. Mi color, recorre la habitación, tu pasión, bailando aquella canción. Una copa mal servida, a labios rotos que sonríen. Un adiós, sin adiós, sin adorno, sin color, un dolor, en los acordes de mi voz. Y un adiós, sin adiós, sin adiós, sin adiós. Y un adiós, sin adorno, sin color, un dolor, en los acordes de mi voz. Un adiós, sin adiós. Un adiós, sin adiós. Un adiós.